Google, enciende la lámpara de pie. Google, apaga la lámpara de pie. Hoy vamos a ver cómo integrar Google Home en Home Assistant. Vamos a ello. Vale, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página oficial de Home Assistant e ir al tutorial que tiene para vincular Google Home con Home Assistant. Os dejaré enlace en la descripción. Para poder hacer esto necesitamos poder acceder remotamente a Home Assistant. Os dejaré vídeo de cómo hacerlo. Nos vamos a consola de acciones de Google a través del enlace del tutorial y creamos un nuevo proyecto. Marcamos las tres casillas. Ponemos el nombre a nuestro proyecto. Elegimos idioma y país. Y creamos proyecto. Damos a Smart Home y Start Building. Ahora aquí vamos a poner el nombre que queramos que salga en la aplicación de Google Home. Guardamos y volvemos con Overview. Ahora vamos a añadir acción. Nos vamos al tutorial y copiamos este enlace y cambiamos la URL por nuestro dominio que creamos en el vídeo que se mencionaba anteriormente. En nuestro caso era de DAC DNS. Sin el puerto. Le damos a Guardar y volvemos atrás de nuevo. Ahora vamos a vincular cuenta. Copiamos de nuevo el enlace del tutorial y lo pegamos aquí. Vamos a coger nuestro ID de proyecto. Lo tenemos en la barra de direcciones y lo sustituimos por el del tutorial. Aquí ponemos cualquier cosa. Ahora vamos a copiar el enlace de la autorización. Y hacemos lo mismo. Sustituimos por nuestro dominio de DAC DNS. Ahora buscamos el del token. Lo mismo copiamos, pegamos y lo mismo. Cogemos el dominio y lo sustituimos. Ya nos vamos a configuración del cliente y vamos a poner scope email. Añadimos scope name. Añadimos scope. Ahora le vamos a dar a testear. Tenemos que asegurarnos. Ahora está testeando. Nos tenemos que asegurar de que está habilitado el test. Guardamos. Nos vamos de nuevo al tutorial y nos vamos a la página de Google Cloud con el enlace. Elegimos nuestro proyecto y nos vamos a API y servicios. Vamos a credenciales. Crear credenciales. Cuenta de servicio. Y vamos a poner aquí un nombre. Creamos y continuamos. Ahora aquí vamos a buscar token. Creador de token. De cuentas y servicio. Continuar. Y listo. Ahora buscamos la cuenta que se ha creado. Nos vamos a editar en este icono del lapicero. Vamos a claves. Agregar clave. Crear clave nueva. Tenemos que asegurarnos de que es el archivo JSON. Le damos a crear y se nos guardará en el ordenador el archivo. Tenemos que poner este nombre. Ahora nos vamos a Google Cloud otra vez, a la página inicial y buscamos HomeGraph API. Seleccionamos. Y habilitamos. Ahora nos vamos a ir a nuestro Home Assistant y vamos a ir a File Editor. File Editor. Si no lo tenemos, lo instalamos. Nos vamos a ajustes, complementos, añadir complementos y buscamos File Editor. Lo instaláis y una vez instalado lo abrimos. Vamos al icono de la carpetita y al icono de Subir Archivo. Buscamos el archivo que nos hemos descargado. Ya lo tenemos. Ahora, una vez estamos aquí, vamos a editar la configuración de Home Assistant. Tenemos que copiar esto aquí. Lo dejaré en la descripción. Tenemos que pegar nuestro ID de proyecto aquí, en este apartado de aquí, y lo guardamos. Esto de aquí son los dispositivos que queremos que aparezcan en Google Home. Tenemos switch, luces, persianas, lo que tengáis lo añadís ahí. Ahora nos vamos a Herramientas de Desarrolladores. Nos aseguramos, verificamos configuración y reiniciamos Home Assistant. Ahora nos tenemos que ir al teléfono móvil. Nos vamos a Home Assistant, Dispositivos, Añadir, Funciona con Google y buscamos el proyecto que hemos creado. Tendrá entre corchetes test. Nos logueamos con nuestro usuario y contraseña. Volvemos atrás con la flechita y ya esperamos unos segundos y nos deben aparecer los dispositivos que tenemos. Google, apaga la lámpara de pie. Google, enciende la lámpara de pie. Y ya lo tenemos vinculado. Es un poco laborioso, pero es relativamente fácil. Esto lo podremos utilizar en futuros proyectos que veremos más adelante. Si os ha gustado el vídeo, os espero en los próximos vídeos. Hasta luego. Adiós. Auden. Gracias por ver el video.